Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hemos hablado con mucho vigor sobre la construcción de nuestros propios emprendimientos, sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras para sustituir la inflación. En tiempos de cambio, en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, debemos entrenar nuestras habilidades gerenciales diariamente. En tiempos de cambio, los que aprenden y entrenan diariamente heredan la tierra. Mientras que los que se quedan con viejos conocimientos y no entrenan, los que no hacen fitness financiero, los que no hacen fitness gerencial, se encuentran equipados para tratar con un mundo nuevo. Por eso, tú tienes que hacer algo ya. Aunque pienses que todas tus excusas son razonables, es necesario que cambies tu manera de pensar, que aprendas a decidir mejor, que aprendas a evaluar las decisiones, que aprendas a evaluar a los líderes. Es necesario que cultivemos, por eso, el fitness gerencial. Y cuando hablo de fitness gerencial, es necesario que nos fortalezcamos mentalmente. No solo basta con el fitness, vamos a llamar tradicional, de los gimnasios. Es necesario también aplicar el fitness mental. Todo atleta conoce la frase, por cierto, en inglés, no pain, no gain. No hay ganancia sin dolor. Sin embargo, siempre hay buenas razones para no hacer ejercicio. Si estás bien de salud, no hace falta. Si estás mal de salud, es peligroso. Son excusas. Y lo mismo ocurre con la aplicación de la gerencia. Aplica la gerencia en tu vida. Construye tu emprendimiento. Construye tu propia máquina financiera para que surfees la inflación. Además, para que seas independiente. Eso es gerencia para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.